Si este vídeo llega a 500 likes, me comprometo a aprender a jugar al fornite bien y pegarte un palizón Bueno pues chicos, vamos a meternos al modo creativo para enseñaros lo que tengo que enseñar ya que este vídeo va a estar bastante guay Y bueno pues nada, creo que va a estar bastante top, de verdad os lo digo, creo que va a ser un vídeo que os va a encantar a muchos de vosotros Así que, eh... ¿Qué haces? Hola ¿Hola? ¿Qué haces? Hola Gordi ¿Hola? Dime Que te eches un uno contra uno conmigo ¿Me estás retando? Sí ¿En serio? ¿Estás segura? Pero has aprendido algo o nada Sí, he aprendido mucho ¿Sí? ¿Cuánto es mucho? He jugado todas las noches, todas las noches, me las he pasado jugando Para este momento ¿Para este momento? Sí, justo para este momento Venga, dale a listo, dale a listo al triángulo, ¿vale? Por si... bueno, venga Bueno pues a ver, a ver qué tal Gordi Bueno Gordita, pues te he traído a un mapa que yo creo que está bastante chulo, creo que te gusta Vamos, es lo que me has dicho, ¿no? Que está guay He visto el arco y ya me gusta ¿Puedo coger el arco? No, no se puede coger, tengo que iniciarlo, ¿vale? ¿En tal que lo inicie? ¿Por qué? Voy a ser la nueva Katniss Everdeen Madre mía, de verdad 3, 2, 1, vale Te explico Coge las armas que quieras Coge todas las armas que quieras Las que salgan porque de momento solo veo que sale el arco ¿Por qué solo sale el arco? ¿Se ha bugueado o algo o qué? Cógete la escopeta O sea, las armas que quieras Cógete esta Cógete esto, cógete esta escopeta Esta escopeta Cógete esta Ven aquí Ven, cógete esto Que vengas ¡Hala! Cógela, al cuadrado Aquí, aquí, aquí Vale, ven aquí, coge esto Menos mal que has aprendido a jugar, ¿eh? Porque vaya tela ¡Muy booo! ¿Has visto cómo se apunta? Vale, pues te explico No me mates ¿Por qué? Te explico Vamos a hacer lo siguiente Como me has retado Te he traído a este mapa para echarnos unos PvP Pero como sé que no eres muy buena Porque es verdad Porque no has jugado mucho tampoco Entonces... ¡Oy! 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 ¿Cómo construye? Pues mira Te voy a... Te voy a traer aquí Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a hacer el mejor de cinco, ¿vale? Yo solo te voy a poder matar a pico Y tú me vas a poder matar con todas las armas que tú quieras, ¿vale? ¿Te parece bien? Yo puedo construir, tú no Bueno, tú si quieres puedes construir, ¿vale? Pero yo... Yo construiré todo el rato Porque es lo único que puedo hacer, ¿vale? Para defenderme ¿Te parece bien? ¿Sí o no? No ¿Cómo que no? Que vengas, ¿sí o no? ¿Te gusta la ley? Oye Pues tú vas a estar en la otra punta Tú vas a estar allí Mira, te voy a marcar ¿Allí? ¿Lo ves? No lo ves, ¿no? Oye, te voy a pegar una torta al final ¿Por qué huyes? Ven aquí No he hecho nada para merecer esto Vale, no, para, 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 para Es que lo sabía 3, 2, 1 Vamos Voy a por ti Voy a reventarte, así que cuidado No No, yo soy tonto ¿Como que te estoy escuchando? No Que estás cagada, ¿eh? No puedo romper nada No puedo romper nada Si no, estaría abajo contigo Pero bueno Ah, vale, 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 vale ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué mala que eres! ¡Ay, ay, ay! No, no, no Esa no ha sido querida ¡Vamos! 1-0 Vale, pues a ver si te encuentro Y empezamos Cogió el avión, ¿no? Madre mía, de verdad Es que 3, 2, 1 Segundo PvP ¿Qué haces en el avión? Vamos a ver Yo ganarte en el avión Gordín, ¿te puedo matar? Mírate, te te he quitado vida ¿Ya matame? Es atacadorio Es atacadorio Uy, 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 uy ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay! Que esto es un toque Uy, se me ha cogido el franco Yo con el que puedo Te estoy saltando ¡Ay, 2-0! Gordita, por favor Gordi Uy, uy, uy Que empieza el tercero ya Empieza el tercer PvP ya Venga, venga Ahí se cae el agua Así es que Me quieres dejar de poner mierda De los maderos estos En medio Que no me dejas También puedes coger el RPG ¿El qué? El RPG también lo puedes coger ¿Qué es eso? ¿El bazooka? ¿Sabes? ¡Cógelo! Madre mía, me das miedo con la escopeta Madre mía ¡No! Mira, he estado a punto Tienes que estar ahora mismo Con la lengua afuera, ¿no? ¿Claro? ¡Claro, cíntate! ¡Ay, Dios mío! ¡2-1! ¿Qué haces? Nada ¡Andy! Vas con el bazooka No iba a hacer nada Iba a probarlo No lo pruebes 3 2-1 Ala, ya empieza Ten cuidado Que con eso Cuando te hagas esto Venga, disparame ahora Con el bazooka Dispara, dispara Dispara No, porque me mato yo ¿Qué te piensas? ¿Qué es un tonto o algo? ¿O qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Que me la he llevado! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me la he llevado! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! Tengo miedo No, el bazooka no ¡Vamos! Estás a un toque Estás a 20 de vida, seguro Estoy a 40 ¿Sí? ¿Quieres ver cómo te he bajado 20? A 20 ahora Buah, yo estoy también a un toque No, no, no Hola ¿Qué pasa? ¿No hablas? Los dos Vale, vale, vale Quien gana esta partida Gana, ¿no? O sea, si hemos dicho que mejor de 5 2, 2 Vale, madre No, supondría el que llega a 5 Pero vale, sí 5 y No, no, no El que gane esta partida gana, ¿vale? Así que bueno No te voy a dejar ganar ninguna vez ¿Vale? Tienes por ahí tu sitio para esconderte Y bueno 3, 2, 1 Que empieza el show Te lo he llevado, ¿sabes? ¡Ay! ¿Dónde ibas? Ay, que se escapa Ay, que se escapa A ver aquí ¿Pero por qué voy a ir? ¿Por qué no? Madre mía Un toque más Y creo que estás en blanco ya ¡Ay! En blanco Alá, 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 alá Fuera tontería Es que me has dejado 100 de vida ¿Qué? Como que me ha saltado ¿Pero dónde vas? ¿A pillarme la distancia Porque cerca Es muy mala o qué? Pues sí Porque de cerca No Ay, que te tengo encerrada ¡No, no, 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 no! Estas son toque O a dos Y mira que huye ¿Y tú a cuántos estás? Yo estoy a 60 de vida ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? Que no puedes salir Así te matas Pero ¿por qué huyes? ¿A cuánto estás de vida? ¿Eh? No te lo voy a decir Estas son toque, ¿no? ¿Quieres que termine con esto ya? ¡Muy chulo! ¡Oh! Ahora sí que estás son toque Ahora sí Si los cálculos no me fallan Estas son toque Y me voy a pasar para el lado tuyo Deja de vacilarme ya, payaso Eres muy mala ¿Eh? ¡Ay, ay! Que no te doy No, 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 no ¡Ahí está! ¡Vamos! Casi, casi, casi me mata Casi, casi Bueno, no lo he visto No, 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 no veas tanto Porque te he reventado No, sí, sí Casi, casi lo he visto Casi, casi ves que Tendría que dar vergüenza Que te haya matado dos veces Una que no tiene ni forre idea de jugar ¿Pero qué dices? Pues si se supone que has estado Años de entrenamiento, ¿no? Has estado haciendo ahí Sí, muchísimo Muchísimo Si este vídeo No, para, para, para Cuéntame, cuéntame Si este vídeo Si este vídeo llega a 500 likes Me comprometo a aprender a jugar A fornite bien Y pegarte un palizón A fornite bien Pero, sí, sí Pero un palizón en plan Igual Tú también con armas Y yo te mato Gol, vale O sea, 500 likes Y grabamos otro vídeo A igualdad de oportunidades Y tú mejoras O sea, tú entrenas un poquito Aunque sea Sí ¿De verdad? Suscribiros Darle like al vídeo Y haceros miembros del canal Y poner El código Ala, ya no lo digo Por payaso El código A ver si es la tía de forno Y para tener un buen día, ¿no? Eso Y de encontrarle el amor de ella No, eso no Pero como sea el amor de... Que tengo yo con esta mujer No, mejor nada Porque no